qué tal queridos amigos ya hablar de que existe un amplio sector de la población que está furiosa ya es poca cosa lo digo porque con el famoso modelo educativo que quiere implementar el señor lópez a través de los libros de texto gratuito ha causado un verdadero furor entre la sociedad civil qué derecho tiene este señor de tratar de encauzar a nuestros hijos y nietos por el camino de una transformación fallida y con tintes marxistas indiscutibles yo no digo que no se estudia mar es un elemento que hay que estudiar para conocer la humanidad pero decir y hablar de la cuarta transformación como si fuera un parangón de la revolución mexicana o hablar del sistema solar equivocadamente o peor aún hablar de los logros de claudia chemo en este momento pues es pre pre precandidata y no creo que llegue a ser candidata sería un error gravísimo de morena pero no lo entiende así el señor mandante pelafustán mandante porque ordena y pelafustán por pandillero no hay más y se atreve a utilizar el libro de texto gratuito para meterse en la mente de nuestros niños hacerlos adotrinarlos como les venga en gana a los hombres del poder manipular sus cerebros que están en desarrollo manipular su educación equivocarla sacarla del contexto de la globalización que existe en el mundo y empeñarse en adotrinarlos por la vía de un comunista panfarrón que ni es comunista yo le pregunto presidente ha leído por ejemplo la introducción al marxismo de marta harnecker bueno pues ese fue mi primer libro sobre marxismo y tengo también aquí las obras de mao cetún y tengo el libro rojo de mao que es fundamental y tengo también las obras casi completas de carlos marx de lenin los he estudiado como parte de mi formación y puedo decirle que a los niños mexicanos la doctrina marxista no le conviene le viene guanga si en los años 70 cuando estudié en la universidad todos éramos todos éramos izquierdistas porque aborrecíamos al sistema político mexicano más que por una ideología que venía del extranjero según nos decían pero ahora qué pretexto tiene usted para que los niños de secundaria estudien estas teorías sin contrapeso alguno y que reduzcan el estudio de las matemáticas a cuatro o cinco hojas qué le pasa señor lópez que casi como no quiere que nadie gane más que usted tampoco quiere que alguien lo supere en ignorancia y lo tiene a los niños abajo de la ignorancia suya porque usted no lee usted no es un presidente culto usted es un sinvergüenza que llegó a la presidencia por la vía de la situación política y que engañó a muchos no se engañó a muchos y lamentablemente ya no tiene el apoyo de esos 30 millones que votaron por usted aunque salga a resumir con fanfarrias que ya lo apoyan no sé qué el 80 por ciento de los mexicanos está usted loco que dónde saca semejantes encuestas las hace usted personalmente en las noches porque no tiene nada que hacer y en lugar de hacer crucigramas porque le falla la antena de la televisión en palacio nacional se pone a hacer estadísticas a su modo 80 por ciento de aprobación pero qué le pasa presidente usted cree realmente que ha triplicado su popularidad desde 2018 hasta la fecha pues entonces no se entera de lo que está pasando a su alrededor no se entera de que hasta los morenistas lo desprecian ya no todos naturalmente pero hay muchos que yo conocí como morenistas y adherentes de usted que ya no sé sencillamente ya no pueden aguantarlo ya escuchan su voz y se erizan de impotencia y de rabia ya bueno usted decía que las fuerzas armadas que usted es el comandante supremo de las fuerzas armadas y en su discurso no pudo defender a las fuerzas armadas suficientemente porque ya hay muchos militares que se están manifestando protestando por el estado de cosas ya le mandan cartas diciendo que están decepcionados de haber hecho la carrera militar porque usted la ha truncado y los ha convertido en sicarios del régimen a pesar de eso méxico ya perdió lo que se llama el monopolio de la violencia es decir tener la capacidad de reprimir y repeler cualquier intento de menoscabar la soberanía del estado mexicano pues ya no es así ahora tenemos a los narcos ya hasta de exportación se habla de más de 100 ciudades de los estados unidos en donde los narcos y los carteres mexicanos tienen presencia y actúan y esto nos compromete gravemente porque con eso le estamos dando aires y alas a un sector de la sociedad republicana de los estados unidos que está pidiendo que el ejército de los estados unidos y los marines nos intervengan para con pretexto o para tratar de combatir a los narcos que ya tienen mayor poder de fuego que las fuerzas armadas mexicanas esta es la tragedia por un lado tratar de culturizar a los niños con pedazos de cultura que no corresponden a la realidad mexicana ni a la realidad de la globalización y por otro lado hacer que el ejército ya no sea la fuerza armada más importante del país sino que lo sean los narcos que ya se atrevieron a invadir el territorio norteamericano y con esto dan pretextos para que la vea que ha juntado esta información proponga la posibilidad de intervenir directamente en méxico precisamente cuando estamos casi llegando al año de las elecciones presidenciales y usted presidente en la incongruencia total queriendo tener un pie en los estados unidos doblándose como dice tron que se dobló y otro pie en las naciones de centroamérica y sudamérica que ya poco a poco comienzan a tomar distancia de usted como en el caso de perú en donde francamente su presencia es non grata porque ya así se designó en el congreso un pueblo hermano y usted corresponde a esta situación tan grave y tan anómala burlándose como se burla usted de la sociedad mexicana no solamente con improperios indignos de un jefe de estado sino además queriendo arrebatarnos a nuestros hijos y nietos para llevarlos por el camino de una doctrina que los mexicanos no aceptamos que los mexicanos no queremos que los mexicanos repudiamos como repudiamos a querido entiéndalo muy bien no tiene usted el 80 por ciento de popularidad tiene usted del 80 por ciento sí pero de impopularidad porque somos muchos más los que lo aborrecemos que los aduladores tontos que siguen empeñados en seguir la doctrina de los nuevos gebelts que su gobierno implementa que a través de De ello su gobierno implementa con muy pobres resultados. Puede usted manipular a algunos hombres mayores que viven en la miseria. Puede usted manipular a los niños, pero no puede manipular a la gente pensante. No puede manipular a quienes usan la inteligencia y se dan cuenta del engaño. No puede usted seguir utilizando los organismos del Estado para su propio beneficio. Ah, y por cierto, primero que nada, cuide a los bandidos de sus familiares, de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos. Cuídelo primero a ellos. Proceda contra ellos. Y entonces empezamos a hablar de que no persigue, de que persigue usted a la corrupción. No me van a callar. Y lo digo con chero cobardía.